respecto al junior yo tengo la voz del hincha que yo soy fuerte del equipo y yo me voy con la teoría de mateo mateo tiene una teoría hace rato hay que esperar al señor amaranto y los y eso de pronto es un hit que esto no haya sucedido en barranquilla de esperar al técnico y los directivos por algunas circunstancias ya extra que pronto ustedes ya la saben de de dinero de cambiar ahora lo han dejado porque anteriormente con los resultados que había ya lo hubieran sacado y el hombre tiene algo yo sé que los periodistas no están yendo a entrenamientos hace mucho tiempo pero los directivos si van a verlo y la manera de entrenar del equipo no se haya visto hace mucho tiempo creo que no lo hayan visto en los entrenamientos son entrenamientos muy buenos y el hombre trabaja y eso es una de las cosas que que a los directivos ya los dueños del equipo lo que se mete la plata al bolsillo lo han dejado al hombre y el hombre ya le están captando la idea ya encontró su línea de juego los resultados se están dando pienso que vamos por buen camino faltan yo pienso que el junio le gana santa fe le hace un buen partido a los aguares y ya lo último ya con pasto ya estamos listos yo pienso que no hay no hay más nada sería muy difícil ir a pasto buscamos resultados así que hay que tratar de ganar a los próximos dos partidos 3 3 y el de todo es clave porque si santa fe está a tres puntos son tres puntos y le quitas tres son seis puntos así que y algo que dijo ahorita uti entre ellos van a jugar todos los que están arriba a jugar entre ellos así que eso no va a quedar así y esa es mi mi punto de vista como hincha yo no soy especialista no conozco de todo eso pero sirvió los partidos bastante y y bueno y tengo alguna información que que manejo de que de las cosas que se hacen no pero tú no crees toni que el hecho que que bueno que hayan sido consistente y haber mantenido a amaranto perea para que él desarrollara un proyecto como lo venía hablando mateo que casi siempre no permiten que los técnicos desarrollen un proyecto y esta vez si lo han permitido eso también va a enseñar a la ficción a que no se desespere y te dé tiempo a que estos proyectos de los técnicos que vengan a nuestro equipo se puedan desarrollar tú no crees que la gente ya va a empezar a confiar un poco más en las decisiones no cuando se toman este tipo de decisiones en maranquillas somos exigentes rojos de los años 80 eso no es nuevo y ya guti sabe de eso que los años nuevos siempre han sido muy exigentes el equipo tiene que jugar tocar golear y nosotros uno se queda con el equipo de solari del 83 se queda con la junior manía al principio de los 90 y la gente sigue pensando en eso y el fútbol como decía abel y la vida evolucionó entonces es un fútbol yo voy a tomar las palabras de abel gonzález fútbol de riñón fútbol de correr fútbol de inestrosa el fútbol de fuentes el fútbol de estrés de que tú es que corres son unos atletas pero a veces se pasan de la pelota y a nosotros como hinchas y a los hinchas barranqueros nos cuesta bastante digerir eso y nos ha costado ver ese juego y el fútbol es así ahora y nosotros no tenemos paciencia en maranquillas los directivos no tienen paciencia en maranquillas porque hay una presión muy fuerte y amaranto lo dijo hace unos días la presión es muy fuerte y no pueden ahora no están yendo los periodistas a los entrenamientos pero sin embargo le llega el comentario a ellos y sienten la fuerza y lo sacan claro que sí yo hago una pregunta y no ayuda a tener una emisora emisoras de radio no no ayuda tiene que estar escuchando tiene que estar escuchando yo quiero hacer un apunte respecto a una expresión una palabra que usó Karina y es el famoso proceso yo creo que bueno aquí está Tony que no de pronto no me deja recordar mal procesos procesos como tales y para mí proceso involucra no solamente pues sacar adelante una campaña porque esos son solamente proyectos pienso yo el proceso involucra digamos una gestión directiva y de cuerpo técnico y generalmente en Colombia se habla de proceso cuando tú extraes tus divisiones menores o de tus subdivisiones extraes jugadores para catapultarlos para ponerlos en escena cierto para que vayan creciendo con el equipo y lleven una nómina tipo a un lugar importante en el campeonato colombiano y recuerdo mucho a Néstor Manfredi por ejemplo por allá en el año 81 si mal no estoy que después vino bueno después vino los solares y todos los demás y le sacaron provecho a esos equipos en una época en la que había torneo de reservas después me acuerdo de Dragan Miranovich que sacó un equipo y en medio de su locura porque recordemos que a Dragan que en paz descanse le gustaba poner al que era lateral o ponerlo de delantero al que era defensa colocarlo de lateral en fin ese comillas proceso también entregó sus dividendos y Miguel Ángel El Surdo López fue campeón en 2004 con varios jugadores de ese proceso pero Amaranto Perea no es amigo de los procesos Amaranto Perea de hecho yo conté la historia de Fontalbo el arquero se ganaba nueve millones de pesos de pronto soy infidente diciendo la cifra y le iban a bajar el sueldo en junior pero si él respetaba el contrato que tenía con el Barranquilla Fútbol Club se seguía ganando la misma plata con el Barranquilla entonces él dijo no yo me voy para el Barranquilla me voy para el torneo de la B allá me van a meter goles a cada rato de hecho el Barranquilla es de los de los equipos menos protagonistas del campeonato está de 15 está de 15 pero le respetaron su billete ¿por qué? porque Amaranto Perea puso esa condición porque él quería a Eder Chavos y bueno tampoco íbamos a ver en reemplazo de Chunga a Fontalbo como el arquero sustituto ideal siendo que es un jugador de buenas condiciones pero digamos que esa es la confianza que se le brinda a los jóvenes de hecho Joan Castro viene de la equidad donde fue titular casi todo el torneo pasado y al King Junior lo metieron en un retazo de partido en un momento de esos de total desenfoque del técnico Amaranto si mal no fue de frente al Envigado quizás me ayuda a recordar entró unos minuticos ahí a quemar tiempo también y a reajustar unos cambios nominales que hizo el técnico totalmente desvariados entonces Amaranto Perea no podemos decir que sea amigo de los procesos él es amigo del resultado y yo creo que aquí todos somos amigos del resultado en la medida en que el equipo clasifique y ojalá el equipo llegara a campeonar porque eso es lo que nos gusta a todos Amaranto Perea saldrá cargado en hombros pero no se podrá decir que es amigo de los procesos yo creo que todos tenemos derechos a cambiar nuestras maneras de pensar y lo que él ha mostrado en estos días ha sido un proceso que hemos estado viendo ha sido consistente entonces yo no estoy de acuerdo pero por una razón diferente que Karina lo que yo pienso es que muchas veces si tú analizas otros proyectos en otros países en otras ligas donde sea en cualquier continente sea en este o otro muchas veces lo que se hace para iniciar el proceso es que se compra jugadores veteranos que van a entrar y jugar de una manera específica entonces yo creo que lo que nosotros vimos antes de este semestre ya con Amaranto con un contrato más fijo ya un título más fijo lo que vimos que él trajo jugadores mercenarios digamos pero que puedan jugar de una manera específica para armar una identidad lo que yo pienso es que si Fontalbo no estaban tan convencidos con Fontalbo es porque Fontalbo no cuadra con el estilo de jugar y para algunos eso le puede parecer ridículo pero ahora el arquero tiene mucho que ver con el estilo de jugar quizás no le vieron esa capacidad del pase que ahora es muy importante para jugar un estilo de fútbol moderno que yo creo que es la meta de Amaranto Perea y es un proceso que primero hay que establecer la identidad y de allí con esa base aunque sea con jugadores más veteranos o con contratos más cortos después puedes enseñar toda una generación de jóvenes cómo jugar hablar de procesos Juan Carlos sí perdón lo que iba a decir es que que sigue ahora la oportunidad que los directivos están observando los trabajos del técnico de Amaranto yo me acuerdo en la época de Gamero Gamero nos abría la puerta a nosotros y cuando él se fue él nos manifestó ustedes se acuerdan que yo le abría a ustedes las puertas al entrenamiento para que ustedes mismos se dieran cuenta que yo trabajo una cosa es lo que uno trabaja otra cosa es lo que sucede dentro del terreno de juego o sea qué quería dar a entender a Gamero que una cosa era que cuando él hacía la práctica que todo le salía bien pero en el terreno de juego le cambiaban la situación porque al final y al cabo lo que mandaban en esas situaciones eran los jugadores no tenía de pronto ese respaldo de lo que tiene hoy en día el técnico Amaranto Perea de parte de los directivos y de parte de los jugadores hablando de los casos por lo menos pero hay un asterisco de estos jugadores que trajo Amaranto Perea en este nuevo año me refiero a Velasco es de Velasco que prácticamente se pasó todo ese mes lesionado y nadie ha reportado nada con respecto a ese tema de ese jugador podemos hablar del proceso 2017-2019 un proceso donde jugadores como Luis Díaz jugadores que estuvieron en la cantera de Junior hicieron lo que Junior fue campeón de Colombia campeón de Superliga y su campeón de Copa Sudamericana con jugadores que hacen parte de un proceso pero todo empezó cuando? en el 2017 cuando el senador fue a echar sacó como decimos se me hacía la mano al drill y contrató jugadores en posiciones muy importantes Rodolfo se debe acordar que llegó Jefferson Gómez llegó Víctor Cantillo llegó Teófilo y Chará se fue Chará pero y aún así Junior mantuvo una base y un proceso esto es lo que se llama proceso con triunfos a corto plazo pero por ejemplo el proceso del 2003 donde llegó Miranovi después llegó Draskovi después llegó Jorge Luis Pinto y todo el fruto lo tuvo quien? el Zurdo López en el 2004 así es adelante Anton yo pienso que el sueño de algunos directivos uno de todos es ver en el Junior jugando a Fuentes como se llama se me acaba de olvidar el otro Dita el otro que está esperando de central Martínez Homer Martínez viendo a Ángel y viendo al que nombraron ahora pedido Castro viendo jugando todos sus jugadores juntos y armar el famoso proceso de pronto no sea la persona de pronto no sea la persona pero hay un grupo fuerte del equipo que quiere tener finalmente ese proceso de esos jugadores porque desafortunadamente y eso tenemos que tenerlo claro el equipo tiene un año que los ingresos están bajos abajo y mantener el equipo del Junior con los sueldos que se manejan ahí es bastante difícil afortunadamente el equipo tiene un respaldo del grupo muy grande y puede darse el lujo de hacer esto pero llega un momento en que la en que la pluma la van a cerrar y esos jugadores que están ahí esperando y que han sido pacientes mira que está Ángel ahí está Fuentes que no nos gustaba al principio pero el hombre está ahí o Martínez también dicen que es muy bueno Castro sí yo lo conozco porque lo vi jugar todo el semestre pasado y el año pasado y vamos a ver qué sucede más adelante ojalá como dice Rodo Amaranto Corone con el campeonato primero tiene que pasar esta ronda tiene que pasar la segunda ronda Libertadores que la tiene difícil con el Bolívar pero no es imposible y ver qué sucede el otro año pero el equipo yo pienso que le está apuntando a eso a tener dos tres jugadores grandes cuatro y el resto no va a ser así Mateo iba a decir algo sí solo rápidamente yo creo que también lo que pasa es que los procesos no solo son futbolísticamente no solo hay un proceso táctico o de desarrollo de talento también hay un proceso cultural y yo creo que Junior ha pasado con esta nueva manera de pensar que quizás viene como dice Tony de la situación económica del club vemos una cultura diferente y mira que todos esos procesos que nombró Guti solo se han mantenido o sea su pico se ha mantenido solo un año realmente y perdóname si tú tomas el esfuerzo y la inversión para crear un proyecto y solo te rinde por un año no fue un proyecto bueno y eso es lo que pasa con los cambios de técnicos no dejan establecer una consistencia en el proyecto y para rematarnos de mi parte Karina y Tony los procesos nuestros como te digo hay lugares donde le dicen por ejemplo la palabra plagio por ejemplo en algunos lugares significa esencialmente que tú te robas la autoría de una obra de arte o cualquier elaboración personal acá en Colombia también significa secuestro aquí en Colombia el proceso como tal en el término futbolístico entendido en ese ambiente implica sacar extraer de tus propias canteras jugadores que tú puedas usar en el plano local y esencialmente en nuestra época dichos procesos están encaminados en exportar los jugadores es que precisamente los equipos que le apuestan a eso en Colombia hablemos del envigado por ejemplo hablemos del once caldas ellos sus procesos los arman con jugadores generalmente bueno de su región pero también busca mucho jugador en la costa y por eso tú ves que irrumpen jugadores de Valledupar de Cincelejo de Corozal de Montería y dice ese pelado donde salió si por aquí no ha pasado precisamente porque esos clubes están enfilados en concebir procesos pero para exportar jugadores no se van a quedar con ellos o venderse los otros otros equipos en el fútbol colombiano pero eso en junior es muy difícil que se dé porque acá está la premura del resultado acá un técnico empieza a meter tres cuatro pelados en un campeonato pierde dos partidos y no hay nada de pelado los pelados son para ganar partidos no para ganar títulos porque esa es la otra cierto entonces yo simplemente me remití a eso a que técnicos como Perevi uno los entiende o sea Perevi tiene que rendir de hecho hace cosas de tres cuatro partidos no estaba rindiendo y todos estábamos pidiendo su cabeza pero al técnico lo mantienen los resultados y estos resultados han venido con una mejoría futbolística que ayuda mucho más su presencia de modo pues que acá el técnico que se case con un proceso por el simple ánimo de defender la promoción de jugadores seguramente le bajan la palanca y chao entonces Rodo sabes que yo creo que debemos o cambiar la connotación de la palabra proyecto en Colombia o quizás usar la palabra entonces construcción porque hemos visto que es más fácil que digamos proceso a que la gente cambie yo creo que sí yo creo que sí porque lo que pasa es que hay procesos distintos hay el proceso de la cantera y hay un proceso de campeón y yo creo que lo que está haciendo Amaranto Pérez podría algún día ser un proceso de campeón si siguen así se me quedó el jugador que es la joya de la corona que no está jugando y que entró unos minutos en el partido pasado esa es la joya de la corona del equipo ese jugador él tiene todas las luces para que juegue y ese va a ser el próximo jugador del equipo junior el nombre que entró Majarres Majarres diseño Majarres Majarres así mirado yo creo que sí pero no hay que quemarlo todavía vamos a ver qué pasa qué dice el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!